Ahora, cuando vino este fútbol, todo el mundo quería televisores. Todo el mundo quería eso. Yo le dije, Luis, mire, que hay que pagar tres recibos de teléfono que haya trazado. Olvídese de regalar eso. Vamos a hacer dinero con eso y vamos a salir a esa ley. Vamos a hacer esto primero. Primero lo que hace es tener la fundación. Vamos a hacer esto primero. Pues eso es lo que... Claro. Lo que yo hice.